Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pedacitos de Tierra. Amigos, ahorita nos encontramos en Zürich, Suiza. Ya salimos del museo. El museo se llama Museo Rietberg. Y bueno, en este museo van a poder encontrar exposiciones temporales, así como permanentes. La entrada a este museo cuesta aproximadamente 350 pesos mexicanos. En este museo podemos encontrar exposiciones como por ejemplo de la dinastía de Han, que es como más o menos 100, 200 años antes de Cristo. Hay mucho sobre la dinastía. También podemos encontrar sobre la India, Pakistán. Entre muchas culturas más. Ahorita nos encontramos en Landems Museum. Este es el Museo Nacional de Zürich, que se encuentra en el corazón de Zürich, a un lado de la estación central. Su arquitectura está súper bonita y es gigantesco. Sí. Ya salimos del Museo Nacional de Zürich. Estuvo muy padre. Estuvo muy padre. Es un museo inmensamente grande. Tienen muchísimas colecciones. Ahorita estaba temporalmente la exposición de Ana Frank. Y pues, en esta exposición de Ana Frank, estaban exponiendo lo que era su diario. Estuvo muy padre, muy interesante. Y hay que tener en cuenta que te llevas como dos horas y media, tres, más o menos. Estuvo muy padre, muy padre, muy padre. Ahora nos encontramos en el pabellón de Le Corbusier, aquí en Zürich. Es un edificio de 600 metros cuadrados. Esto lo hizo como un lugar como para exposición de artes. Actualmente es un museo. Y aquí adentro del museo también cuenta con algunos de esos muebles que hizo. Por ejemplo, algunas sillas. Y se quedan aquí permanentemente. Las obras de Le Corbusier son como emblemáticas porque en esos años no se usaba el prefabricado y él lo usó. Usó el acero, el concreto. Impuso el modulor, que es la persona perfecta, bueno, según él, para hacer los espacios. Y también impuso los jardines en la planta de hasta arriba, que es este. Un dato rapidísimo para los que no sepan. Le Corbusier es el padre de la arquitectura moderna. Oigan, aquí hay como esta marca que está en diferentes restaurantes y es como el cargador. Entonces, con el código QR lo pagas por tarjeta, Paypal o lo que quieras y listo. Esto te dura siete días, o sea, en siete días lo regresas. Y tiene como en diferentes puntos, solamente tienes que buscar esto. También otra cosa nos encontramos en un restaurancito que se llama Tivitz. Miren. Y es como buffet, entonces te pesan y conforme lo que pesa tu platito es lo que pagas. Entonces, nosotras, por estos dos platillos, una cerveza chica, pagamos 41.7. Y esto pues realmente es como económico, porque si nos hubiéramos ido a un restaurante, hubiéramos pagado como 30, 35 por cada una. Tal vez sin cerveza, porque aquí es muy caro. Entonces está súper bien. Y está muy grande y muy lleno. Espero que les haya gustado mucho nuestro viaje por Zurich. También pueden seguirnos en Pedacitos de Tierra y ver más historias de esta bonita ciudad. Es muy bonito. La verdad, el clima que nos tocó fue muy favorable. Pensamos que iba a ser frío, pero no. Al contrario, hizo calor. Sí llovió un poquito, se lo chispeó, pero nada fuera de lo normal. Ahora hablemos un poquito del transporte. Bien, el tranvía es muy fácil de usar. Realmente, miren, aquí están estos tickets. Este es para el tranvía. Lo puedes comprar para una hora, lo puedes comprar para todo el día que te dura 24 horas, o puedes comprar el pase suizo. Ya decides tú cuánto quieres gastar, si vas a estar moviéndote en tranvía, o en bus, o en tren, lo que sea. Pero es muy fácil el tranvía. Bus, por ejemplo, ahorita estamos en un tren que va hacia Berna. Y también es fácil, solamente que ahí tienes que estar muy atento a los horarios, porque luego las rutas cambian. A veces es directo, a veces haces escala, a veces te ibas en una ruta, por ejemplo, a las 7 y acabas en la 24, para que lo tengas en consideración. Aquí está la palomix. Les quería contar que, por ejemplo, aquí en cada estacioncita del tranvía, puedes comprar tu ticketcito. Y aquí le picas a la pantallita, ahí está. Y le puedes poner francés, italiano, inglés, o bueno, pues si sabes alemán, pues ya, ¿no? Súper cool. Y aquí compras tu ticket, o sea, hay ticket como para una hora, para todo el día. Y también hay como uno suizo, que es como el pass day. Bueno, no, o sea, dura más de un día. Y este, y ya todo chido, depende como los francos que quieras gastar. Y si lo compras, por ejemplo, en el hotel, en el hostal donde te despedaste, nada más lo metes aquí, se valida y se pone la hora. Para que ya sea que dure una hora o 24 horas, depende cómo lo hayas comprado. Saludos. Tarjeta y efectivo. Yo te recomiendo, bueno, nosotras te recomendamos, no sacar mucho efectivo. Hay lugares en donde no te aceptan efectivo, solamente te aceptan tarjeta. Entonces, si quieres sí sacar efectivo por cualquier cosa de que, quiero rentar una toalla, quiero comprar un agua, quiero cualquier cosita, lo puedes pagar en efectivo. O hasta un heladito, ¿no? Claro que te aceptan tarjeta. Pero, sí, ten en cuenta, el 90% que vas a comprar va a ser con tarjeta. Esto es todo por nuestro viaje en Zurich. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros. Es muy bonito. Si tienen la oportunidad de conocerlo, sin duda, háganlo. Sí, y muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden siempre compartirnos, darnos like, suscribirse a nuestro canal. Nos encuentran como Pedacitos de Tierra, Instagram, YouTube, TikTok. Si quieren seguir nuestros viajes en vivo, pueden seguirnos en Instagram. También nos encuentran como Pedacitos de Tierra y siempre que visitamos un lugar, normalmente subimos las historias casi que en el momento. Sí, y aparte siempre tenemos el apartado en donde dice, por ejemplo, el lugar que visitamos, para que cualquier día que lo quieran ver, ahí va a estar. Esperemos que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.